Hola, soy Paula del Colegio Humano Inmaculada y voy a presentar este libro para nuestro blog Entiendo Lengua 1 y para el proyecto Cuentalibros. Este libro se titula Mi profe es un vampiro de la editorial Macmillan y sus escritores Lewis Harley. Este libro llegó a mis manos cuando el año pasado mi profesora de sexto me dieron elegir entre este libro y otro para leer en el verano y elegí este ya que me llamaba la atención. Trata sobre una chica que es vampira y va a un colegio normal. Y a lo largo del tiempo van sucediendo secuestros de tres chicas y entonces ella intenta resolverlos. Y tiene en cuenta una profesora que es tan rara igual que ella y ella cree que es un vampiro y entonces ella cree que ha secuestrado a las tres chicas. Y este libro es muy bueno y es para niños entre 13 y 14 años, 15 y se los recomiendo a todos los niños.